Fidelito, ay que halle Fidelito, ay hocico hocico a ver, adónde está Fidelito, acá está Fidelito, hola Fidelito, adónde está Fidelito, acá está Fidelito, ahí lo tenemos al loco, se tiró un ratito a dormir acá, andaba descompuesto, pobre, vomitando, ahí anda el loco. Fidelito, 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 mira, saluda a la mamá, chao mamita.